La Asamblea General de la ONU debate hoy una resolución que pide el fin del embargo de los Estados Unidos a Cuba. Desde hace 26 años, La Habana ha sido exitosa en lograr el respaldo mayoritario de los 193 estados integrantes de Naciones Unidas. Pero este año, la presentación de una serie de enmiendas por parte de Washington anticipa una discusión más extensa de lo habitual. Alejandro Rincón con esta noticia. Alejandro, un buen día. Hola, es un gusto saludarlos desde la sede general de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. En el último año de la administración Obama, es decir, el 2016, fue la última vez cuando Estados Unidos alivió su postura frente a esa resolución debatida por la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, desde la llegada de la administración Trump, se ha visto una vez más fortalecida esta postura de la Unión Americana frente a ese proyecto de resolución. Llegamos justo ahora, al año 2018, en donde la misión estadounidense prevé la presentación de una serie de enmiendas a esa resolución. La mayoría de ellas pide que haya una mayor apertura democrática en la isla, así como la extensión de las libertades y también la libertad de los presos políticos en el territorio cubano. De acuerdo con lo provisto por la misión estadounidense, cada una de las ocho enmiendas a ese proyecto de resolución de la Asamblea General van a ser debatidas y votadas, de forma tal que se prevé que la votación definitiva sobre esa resolución pudiera dilatarse hasta el día de mañana. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias.